Cuadrando ahora la número 9, T.D. Stride, el juez atento, atención, segundos apenas, están todas quietas, arranca mala la partida para la número 5, Eman Daya Bondiva y también para el 8, al good time, retrasan y se quedan en los últimos puestos, viene rápidamente y aprovechando la baranda Luis, hace lo propio la número 3, Hashtag Selfie, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo por la parte externa T.D. Stride, en el cuarto por dentro, Bryony Answorth, en el quinto intenta meterse en la pelea por el centro, la lleva Raymond High, luego viene quedándose por dentro, la lleva Coloring Colonel, dejando en los últimos lugares, la lleva Algo Time, mientras que el 5, Eman Daya Bondiva está en la última colocación, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Hashtag Selfie, toma la punta, saca ventaja de dos cuerpos, sobre Luis que está en el segundo, en el tercero T.D. Stride, en el cuarto por dentro, Bryony Answorth, en el quinto viene apareciendo Raymond High por fuera, en el sexto está la número 8, la lleva Algo Time, más atrás intenta mejorar Coloring Colonel, que está en los últimos lugares, mientras que Eman Daya Bondiva está bastante lejos, a unos 18 cuerpos, en el último lugar, 47-4, el parcial para la media milla, Hashtag Selfie está adelante, en el segundo aparece Luis, en el tercero Bryony Answorth, en el cuarto viene apareciendo T.D. Stride, en el quinto la lleva Rashmond High, luego intenta mejorar la número 2, Coloring Colonel, y continúa la número 5, Eman Daya Bondiva, en el último lugar, dominando Hashtag Selfie, 7 cuerpos, de ventaja sobre Luis, que está en el segundo, Bryony Answorth, esta tercera, en el cuarto, a unos 15 cuerpos, viene corriendo T.D. Stride, además viene bastante lejos, muy difícil que le gane en esta tarde a Hashtag Selfie, que va a entrar sola, a la recta final del Oral Park, trae ventaja de 6 cuerpos, se acerca por dentro Bryony Answorth, en el tercero Luis, al cuarto intenta atropellar por fuera Algo Time, pero viene algo lejos, está en punta Hashtag Selfie, aunque se está parando, domina Bryony Answorth, la llevo Hashtag Selfie, Bryony Answorth, está en el segundo, atropella el 8, la llevo Algo Time por la parte externa, Hashtag Selfie, se está parando y se está abriendo, domina Hashtag Selfie, que entra Ray, ganó Hashtag Selfie, segundo Algo Time, tercero Coloring Colonel, cuarto, pero la llevo a Rashmond High.